El vicepresidente de Emsisa, Francis Salado, y la consejera delegada de la empresa municipal, Cándida Verdier, han explicado el presupuesto de Emsisa para el ejercicio 2024, que asciende a cerca de 16.500.000 euros, unas cuentas que se centran fundamentalmente en aspectos como la vivienda, la formación, la gestión de equipamientos municipales y servicios como ayuda a domicilio y limpieza de edificios municipales y colegios públicos. Heredil ha destacado que se continuará con los programas de ayuda de rehabilitación de vivienda particular y para comunidades, mientras que las ayudas de alquiler y de hipoteca de vivienda habitual continuarán prestándose desde Emsisa hasta que entre en vigor en abril de la modificación de las ordenanzas de servicios sociales, aprobada el pasado 22 de diciembre en pleno. Estas cuentas aprobadas también incluyen los presupuestos tanto de Ciclana Natural como de la propia empresa municipal Emsisa. Venimos hoy a dar esta información sobre los presupuestos de Emsisa para este año 2024 y para ello me acompaña en esta ocasión Cándida Verdier como consejera delegada de la misma. Este presupuesto de Emsisa, como decía, asciende a 16.426.000 euros y que contiene una gran apuesta por una serie de hitos o aspectos importantes para muchas familias chicleneras. En primer lugar, pues decirle que hay inversiones previstas para la formación, para el empleo, sobre todo en especial para el sector de la hostelería, ya que hay previsión de una alta demanda de empleo ante la construcción de nuevas plazas hoteleras en nuestro municipio, en nuestra costa. También continuaremos impulsando actividades formativas y de ocio en el Centro de Iniciativas Municipales Vox. También daremos igualmente una difusión a la Orquesta Radio Chiclana para dar información y entretenimiento a toda la ciudadanía. También seguiremos apostando por espacios culturales como el Museo de la Ciudad o el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, cuidando tanto a su entorno como también a su propio personal. Y en cuanto al Centro de Fábrica de la Luz, pues vamos a generar muchas actividades para otras cuestiones para abrir el espacio expositivo de muñeca María Emilia Lira y que constituirá un atractivo más para esta ciudad. Asimismo, la Oficina de Proyecto Urbanístico continuará su labor en este edificio de Centro de Fábrica de la Luz, cuya gestión es primordial para el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad. También seguiremos prestando especial atención al servicio de limpieza en edificios municipales y colegios públicos y también cubriremos los nuevos espacios culturales y expositivos que se abrirán en breve. Y en cuanto al servicio de ayuda a domicilio, que es un servicio que gestiona directamente en Sisa, desde el año 2017, año en el que se municipalizó este servicio, decir que esta partida experimenta un notable incremento debido al aumento tanto de personas, de servicios y de obras prestadas en este servicio de ayuda a domicilio, así como también el aumento de beneficios sociales al conjunto de la plantilla que presta este servicio. Hay que recordar que al principio de esta municipalización había 76 auxiliares de ayuda a domicilio y actualmente hay 233 personas que prestan este servicio. Por tanto, este servicio está siendo infrafinanciado por parte de la Junta de Andalucía. El coste hora que se estableció recientemente por parte de la Junta era de 15,45 euros la hora y el coste real que nos supone a nosotros, ayuntamientos, es superior a 19 euros la hora. Por tanto, supone un coste adicional que debemos soportar nosotros, ayuntamientos, nosotros en CISA. Por tanto, seguiremos instando a la Junta de Andalucía a que aumente el coste de obra de este servicio para poder seguir prestando un servicio de calidad tanto para los usuarios como también para la plantilla que presta este servicio. Y, por último, el reto más importante que tenemos en este mandato, que es el de vivienda pública. Seguiremos contemplando medidas para el mantenimiento de nuestro parque público de vivienda. Seguiremos apostando también por la consecución de nuevas viviendas particulares para el programa CICONIA, tanto a nivel particular como a nivel también de promotores, para así, digamos, también fomentar y ofrecer más vivienda social. Continuaremos con los programas de ayuda al alquiler de vivienda y ayuda también de hipoteca de vivienda, cosa, digamos, que a partir del 1 de abril, más o menos, entrará a formar parte de las ayudas de servicios sociales y continuaremos con los programas de rehabilitación de vivienda a nivel particular y también de comunidades. Igualmente, estaremos muy pendientes de la construcción de las 18 viviendas en la zona de la Cucarela, en régimen especial de venta. También estaremos pendientes de las 47 viviendas que se van a construir en la Cucarela. Pondremos la primera piedra en este primer semestre de 2024 y también estaremos pendientes de las 24 viviendas a construir en la zona del Pilar, que sustituirán a la primera fase más antigua. Estamos trabajando también, por tanto, para la adquisición de nuevos solares y de viviendas privadas, para poder darle un uso social a estas viviendas y dar respuesta a las personas que son demandantes de vivienda en nuestra localidad. Como pueden apreciar, es una apuesta ambiciosa y clara en materia de vivienda. En resumen, este es el contenido, este es el objetivo que persigue la empresa municipal Encisa, con estos 16,5 millones de euros destinados a seguir ofreciendo servicios públicos de calidad y seguir ofreciendo respuesta a un tema tan importante en Chiclana como es el tema de vivienda. Por otro lado, desde Encisa se seguirá apostando por la impartición de cursos formativos para el empleo, especialmente en el sector de la hostelería, en previsión a la creación de empleo ante la construcción de nuevas plazas hoteleras en la ciudad. Se continuará impulsando actividades formativas y de ocio en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox.